Podrás guardar tus máquinas y aperos en Agróptima pinchando en el apartado de configuración, máquinas, una vez dentro de este menú pinchar en nueva máquina, ponle un nombre, una descripción, luego tienes varios apartados, aunque los más importantes son el tipo de propiedad, si es tuya, alquilada o ninguna de las dos. La matrícula, el número de inscripción al Roma y si quieres podrías poner incluso una foto. Una vez tengas estos datos rellenados, pincha en Guardar.